Sobre este segundo atentado en Rusia, tenemos ya con nosotros vía telefónica nuestro corresponsal Julio César Mejía, a quien saludamos. Julio César, adelante. ¿Se mantiene activado el plan de máxima seguridad? Cuéntanos. Sí, muchas gracias Marayera. Mi saludo a la audiencia de TeleSUR. Sí, efectivamente se mantiene activado este plan de seguridad a raíz de los dos atentados el día sucesivo ocurrido en dos dos grados y que como en el noticiero más temprano habíamos aclarado, se han visto conectados también con el que el 21 de octubre pasado había acontecido también la periferia de la propia ciudad de Bogotá. Entonces siete personas murieron y casi unas cuarenta fueron hospitalizadas tras una explosión en un autobús que transitaba, como le decía, por la periferia nacional en una zona transitada por estudiantes universitarios y también por pacientes de un hospital situado en esta zona. Entonces se comprobó que la suicida no ha ido hacia Loa, proveniente de la República Rusa de Aestán, había sido la que había hecho detonar el explosivo que acabó con aquel autobús y la vida de esas siete personas. Ahora se ha podido comprobar que la del domingo también está conectada a esta propia suicida y se ocurrió, como bien tú decías, previo a la entrada del arco de seguridad en la estación ferroviaria de Borbogrado. En el día de hoy, hasta ahora, ya suman catorce muertos y aproximadamente una cifra de 27 hospitalizados. Eso quiere decir que algunos lesionados ya se encuentran fuera de peligro y no fueron hospitalizados, pero la cifra podría aumentar. O sea, la cifra de muertos debido a la gravedad de algunos hospitalizados. Como bien te decía, se mantiene este dispositivo de seguridad. El presidente Vladimir Putin recaudó información urgente al Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia y el propio jefe de este servicio, Alessandro Boronico, le informó sobre todos los detalles ocurridos, no solo en la explosión de este lunes del trolleybus, sino también los detalles que ya tenían sobre lo ocurrido el día anterior. Y también, porque debo añadir, Marayira, que el día 27 ya había ocurrido un suceso en la región, y bien no fue en Borbogrado, sí en esta región cercana del sur de Rusia, en Pitigors, donde un auto fue detonado y que murieron sus tres ocupantes, tres miembros de fuerzas de seguridad, precisamente. Julio César, rápidamente las investigaciones, ¿cómo avanzan? Bueno, aunque haya dicho ninguna fuente oficial, ha dado todavía detalles específicos. Sí se ha hecho conexión entre todos estos sucesos, debido a que fue comprobado que es el mismo material que se utilizó en todos para hacer detonar, hacer provocar esta declaración, y la gran cantidad de muertos y lesionados que han ocurrido, ha sido declarado que han sido atentados, o sea que realmente ha sido consecuencia de la acción terrorista, y bueno, ya las fuerzas nacionales se han ido activando también en aeropuertos y otras estaciones ferroviarias del país. Vamos a estar muy atentos a través de Tículo César Mejía, directamente desde Rusia, sobre esta situación en Borbogrado.